¡Ahí está! ¡El ganador de la carrera! ¡El cuquero del campeonato! ¡Ya está casi listo el locro de Kuki! ¡Qué rico! ¡Va a estar eso, momita querida! ¡Y ahí está el ganador! ¡Festejando, se tira sobre su equipo! ¡Cuál estrella de rock! ¡El pampeano Nico Suárez! ¡Una vez más ganador! Escuchar al ganador de la fórmula nacional, felicitaciones. Nico Suárez, puntos más que importante para el campeonato. Sí, sí, muy buenos puntos. Más pensando en este circuito, era una fecha difícil en la que teníamos que tener un cuidado más especial que en otras fechas, por la pista, por las condiciones, por cómo iba a ser. Y bueno, lo difícil lo pudimos superar ayer en una buena remontada en un circuito difícil y con los sobrepasos. Y hoy sabíamos que teníamos ritmo para ir a pelear la carrera y bueno, por suerte lo pudimos hacer ahí en la largada, lo intenté. Fuimos al límite con Brian, tuve que defender para no quedar casi tercero y bueno, después a la otra vuelta volví a intentarlo, esta vez me quedó para mí y ya después venía con un gran ritmo y la verdad que me sentí muy cómodo en toda la carrera, así que pudimos hacer una diferencia. Entonces, qué buena maniobra en un circuito que no es fácil superar. Sí, sí, era lo importante, era lo importante tratar de estar cerquita, era difícil seguirse en la recta opuesta, allá en la parte de las S, ahí es donde generalmente se peca uno. Bueno, y ahí pudimos la verdad que salir muy cerquita a la recta y sabemos que en la recta con la succión, estirando el frenaje en la uno, iba a ser importante el sector de sobrepaso, así que fue tal cual planeado. Andrés, felicitaciones, buen fin de semana, Riojano. Bueno, sí, la verdad un fin de muy bueno, un auto muy bueno nos brindó el equipo, así que nada, pudimos obtener un primer puesto y un segundo puesto, son muchos puntos para el campeonato, así que ahora a seguir. Linda carrera hoy, ¿eh? Sí, fue muy buena, la verdad los tres de adelante veníamos con un ritmo casi similar, así que era esperar el error del otro y bueno, faltando cuatro vueltas, Brian se va afuera y eso nos pudo dar el segundo lugar. Gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo para la gente de Anderson.